vamos a lavar nuestra costilla con vinagre y también vamos a lavarla con limón asegurarse de que todas se imperfeccionen vamos a empezar agregando los ingredientes secos vamos a empezar a agregarle a nuestras alitas orégano tomillo pimientas negras sal al gusto adobo incorporamos y después de agregarle después de agregarle esos ingredientes secos ahora vamos a agregarle el jugo marinado que le hicimos y mezclamos y ahí tienen las alitas ya bien marinada ahora es opción suya si usted lo quiere dejar de un día para otro antes de usted hacerla en el grill o como usted la quiera coser en este caso yo voy a estar haciendo un barbecue para el 4 de julio entonces voy a dejarla dejarla de un día para otro y luego en la mañana voy a pre cocerla en un poco de en el caldero y luego lo llevo al grill y aquí ya lo pusimos en el caldero ya es el otro día y vamos a recocinarlo como ustedes pueden ver ese líquido de la cebolla del ajo de los ajíces más el líquido que el pollo mismo va soltando mientras se va cociendo pues lo vamos a dejar por 15 a 20 minutos a fuego medio para que se cocine y no sirve de taparlo para que todos los sabores en incorporado vamos a agregarle vamos a agregarle ahora la mitad de un cubito de pollo tenga cuidado en mente que se le puso un poquito de sal para complementar la y adobo y el adobo también contiene sal y como usted puede apreciar está soltando su propio líquido de verlo de hecho no le puse nada de agua pero el pollo suelta su propio líquido más como le dije los ajíces todo lo que licuamos en la licuadora esos son de tales que se contienen agua y esas alitas van a salir con un delicioso sabor mi gente miren cuánta agua ha salido de estas alitas de pollo y se están precociendo no se olviden de menear la voltearla para que se cocinen por todos los lados como usted puede apreciar aquí esta está botando ya la sangre y eso es lo que queremos en estos 20 minutos que usted la va a tener ahí en la estufa usted va a ver que va a estar botando esa sangre y cuando usted la vaya a llevar al grill no tiene que preocuparse de que la carne coja bacterias cuando uno empieza, cuando uno saca la nivela la piensa a trasladar de un lugar a otro a veces nos vamos al patio y empezamos a hablar y decimos está bien porque la carne está marinada pero no, la carne va cogiendo bacterias y antes de precocerla pues ya previene de que la carne cruda coja bacterias al mismo tiempo le queda más jugosa de esta forma y con un buen sabor cuando llegue al grill es menos tiempo también la cocción porque allá solamente vamos a buscar que se quede crujiente que coja ese colorcito dorado que estamos buscando espero que estos tips me sirvan de algo y que aprenda algo si no lo ha tratado nunca trátelo y no se va a arrepentir esto usted lo puede hacer también la noche antes si usted tiene que ir para su familia, amigos o si tienen invitados en la casa y tienen que hacer doble trabajo el mismo día pues usted simplemente la noche antes lo precocina lo deja respirar que se ponga a temperatura ambiental y luego lo pone en la nevera y al otro día simplemente al grill así ahorra tiempo este proceso usted también puede hacerlo para cuando usted va a freir alitas de pollo usted la puede recocer primero por 15 minutos o 20 luego usted la va a empanizar con la harina o el pan que usted vaya a usar para ponerlo afuera lo pasa por el huevo y va a tener unas alitas bien blanditas por el medio mire como va agotando esa sangre muchas gracias por ver la receta de hoy lo esperamos para la receta de la próxima semana no se olvide de suscribirse darle like y compartirlo con sus familiares amigos buen provecho y bendiciones gracias 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 gracias